A partir de este momento está la inscripción abierta, que es lo que tradicionalmente se conoce como la primera etapa de la edición del año que corresponda al Consejo Deliberante Juvenil. La semana pasada, primeramente, se cursó el cronograma a Jefatura de Inspección Distrital y a todos los colegios secundarios de la órbita pública y privada del distrito, para que ya vayan teniendo en cuenta y conociendo cómo es el cronograma, y se les acercó también los formularios de inscripción, cómo es tradicional, una breve reseña del contenido, que es una ordenanza, que es un decreto y demás, cosas que son tradicionales de las ediciones del HCD Juvenil, y el último decreto que establece el funcionamiento del Consejo Deliberante Juvenil, que tuvo un par de modificaciones realizadas este año, que se trabajó en comisión, en la Comisión de Salud específicamente, y que hacen al funcionamiento del Consejo. Estas modificaciones, en términos generales, quizás la más relevante tiene que ver con la cantidad de anteproyectos que presentan cada institución, cada grupo de alumnos, que se va a limitar a uno, puede ser un anteproyecto que elijan de las cuatro herramientas existentes, si es una ordenanza, una comunicación, decreto o resolución, pero la idea es que puedan trabajar la idea, el tema que quieran más a fondo, o sea, que lo puedan investigar, que puedan conocerlo, trabajarlo, pulirlo más a fondo. Como todo, estas modificaciones se hicieron en pos de ver cómo funciona, hasta que no tengamos la edición en marcha, quizás para el año que viene, en función de esta edición, vayamos viendo si funcionó, si hace falta modificar o no, pero por ahí pasa. Después, como todo, un titular y un suplente designados, tienen que ser designados por el mecanismo que elijan los chicos y el colegio al interior de la institución, o sea, cómo se seleccionan es una tarea que tienen ellos, y después la edad también es una de las pequeñas modificaciones que va de 15 a 20, que anteriormente era de 15 a 18. Después, como te decía antes, inscripción en este momento, abierta hasta el 2 de septiembre inclusive, para que se anoten, se presenten los colegios y sus respectivos alumnos, y el cronograma en general se extiende hasta 1 de noviembre, que es tradicional porque es más o menos, siempre han sido así las fechas de las ediciones del HCD Juvenil. Las expectativas ante el Consejo Deliberante Juvenil siempre son buenas, creo que para todos los concejales que han pasado y algunos que estamos a partir de esta nueva conformación son buenas. Los chicos, sobre todo, son los que se puede palpar, ellos son los que tienen muchas expectativas, y a veces están esperando estas ediciones para poder traer una idea o un anteproyecto. Nos pasa a todos, lo particular también pasa a mí, que por ahí te cruzas con algún docente o con algún chico que dice, che, en esta época ya se empieza a palpar que se viene la edición y te preguntan, ¿va a estar? ¿Cuándo es? Porque ya están trabajando alguna idea o tienen alguna inquietud que esperan este momento para traerla. Ha habido muchas, muchas propuestas, pasa si uno va mirando el seguimiento de las sesiones a lo largo del año, hasta la última, estamos teniendo proyectos que han salido, anteproyectos que han salido del Consejo Deliberante Juvenil. Entonces siempre las expectativas son altas y entiendo que para los chicos es un espacio fundamental que además ya se ha convertido en algo tradicional, que lo están esperando. Así que, ya te digo, entre esto y estas últimas modificaciones, posiblemente nos encontremos con muy buenos proyectos, como siempre, solamente que creemos que con esta modificación nos van a poder trabajar en profundidad, así que veremos. Esto da una sorpresa y una gran expectativa de parte nuestra esperarlo.